La fotografía siempre había sido una gran parte de mi personaje, y es por eso que siempre me pregunté por qué demonios tardé tanto en comercializarla. Supongo que fue porque solía ver la fotografía como una forma de documentación, desde mis años más primitivos hasta posiblemente el final de mis días. Sin embargo, el abril del 2023 trajo muchas oportunidades para crecer, y más allá que documentar una aventura, decidí adentrarme al mundo de la fotografía de retrato. Buenos días mis chavos, bueno tardes ya, bueno casi noches ya, pero si el día de hoy vamos a intentar mejorar nuestro portafolio de fotógrafos Palma y yo, vamos a hacer una sesión de fotos a Ricardo, vamos a tratar de jugar un poquito con las luces, a ver si salen unas buenas fotos, y si no, pues mínimo ya me picharon una sola. A pesar de que ninguno de nosotros sabía modelar, nuestro objetivo era aprender a manipular la luz para lograr buenas fotos. Te digo a Palma que cuando esté la luz, disculpenme estoy desnudo, te digo a Palma que cuando haya poca luz, que le ponga el tiempo exp... Ay, como se dice, la velocidad de la apertura la haga más lenta, y le baje todo el ISO para que la foto salga más nítida. Vamos a comparar, a ver las fotos después, culo de lo que es pinche madre mía. Este güey no me acaba de proponer esa competencia. Está pendejo este güey, si cree que se las va a pasar. Está chida, está chida, pero... Oye, todo ese pinche graneo... Es que para eso se sube la... De grano, meco, tengo 100 de ISO. Ay, porque te dije... Güey, este güey quiere venir a tirar rollo con el pinche güey en el ISO. F*** La acción de fotos se puso rara. Este vlog era para YouTube, se me asegurara hacer para... Dos meses me tardó en hacer esa madre. No se confundan, aún tengo ansiedad social. Aunque fue una buena experiencia, estaba lejos de hacer una sesión de fotos real. Aprendí que solo poner una cobija y usar la lámpara, no me iba a dar las fotos que quería. Entonces decidimos meter un poco más de producción a las sesiones. Y compramos un miniset de fotografía. Aquí andamos con los pequeños instrumentos, pero nos hemos encontrado con el dilema de que no caen en el carro, ¿de qué? Yo creo que... ¿Qué? 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 Hoy es el día... Eh, espérate, ven. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿El principio de esas cosas? Ah, bueno, pues aquí estamos haciendo un estudio fotográfico, güey. Mira, esta es la salita de esta. Este es nuestro primer modelo cliente, güey. Modelazo. O sea, va a pagar. Ahí va. Y aquí vamos a separar esto del área de servicio, güey. Como todas las fiestas, güey. Área de servicio, área de estar, güey. Aquí esta mesita, la muro con la alcalde, güey. Y estos son los lugares donde la que tenga. Voy a estar aquí. A ver este librito. Y se pone a ver cómo le tomó fotos a su esposa. Perfecto. El día de hoy estamos practicando fotografía en un fondo de verdad. Estamos practicando cómo usar las luces. Estamos practicando cómo modelar a la gente. Saber un poquito más cómo manejar una cámara. En pocas palabras estamos mejorando nuestra fotografía. Porque mañana vamos a hacer, por primera vez, una sesión de fotografía. Próximamente tenemos varios eventos donde ya están cobrando. Entonces creo que deberíamos de subir de nivel en nuestras habilidades fotogénicas. Unas horas después lo empezamos a ensamblar y rápidamente vimos los resultados. Debo de admitir que de verdad me estaba divirtiendo. Esta es la primera vez que tomo fotografías en un lugar así preparado. O al menos similar a algo de preparado. Porque antes de eso había tomado fotos pero en mi cuarto, en mi pared. Con una cobija de fondo y una lámpara de luz. Pero este setup, este pequeño construcción que logramos aquí. De verdad, de verdad tiene mucho potencial. Y me gustaría, no sé, en el futuro tal vez tener algo así propio. No sé, sí está muy divertido la verdad. Habiendo terminado nuestra práctica de luces, poses y todo eso. Solo nos quedó esperar la mañana siguiente y conocer nuestros primeros modelos. Esa sería oficialmente nuestra primera sesión de fotos profesional. ¡Suscríbete al canal! Después de que todo saliera tan bien al finalizar la sesión. Solo podía decir que esa experiencia me pudiera traer nuevas oportunidades en el futuro. Y me motivara a tomarme una de mis pasiones más en serio. Y si me permiten darles un adelanto. Si lo hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!